¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. ¡Bienvenidos una vez más a una nueva serie! Yo soy Chad, esto es Turbo Fuston. Vamos a darle a este bonito juego del Super Nintendo que se llama Super Punch-Out!! Que como ya lo vieron al inicio es de boxeo. ¡Oh! Porque ese deporte se me da, se me da a pesar de que nunca lo he practicado, pero estoy casi seguro que se me daría, ¿no? Así que vamos a poner aquí nuestro nombre para que vean quién va a ser el campeón de esta onda. Vamos a empezar tranquilo, ¿no? Circuito menor. Vamos a demostrar dos que tres golpes. Vamos a demostrar dos que tres jugadas contra... ¡Ah, si me pusieron un costalito al principio ese señor! Bueno, ya déjame ganar, dice. He perdido muchas veces y ya se me olvidó cómo se siente ser un ganador. ¡Lástima, señor francés, que este día no será su día! ¡Yay! ¡Claro que sí, señor! ¡Venga, venga, déjese venir, perro! ¡Órale! ¡Órale, Don! No creo que es un toncito le voy a tener piedad, chau. Digo, Don. ¡Ándale! ¡Súper, súper, súper gancho al hígado! ¡Ya estamos cargando el Special! Creo que eso es un Special de abajo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Véngase! ¡Órale, Don! ¡Uuuh! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso, eso! ¡Puérdese, puérdese! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué buen chingadazo me metió! ¡Déjese, Don! ¡Déjese! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Impacto! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me fintes, hijo de su madre! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Puérdese, Don! ¡Puérdese, Don! ¡Puérdese, Don! ¡Puérdese, Don! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué buen gol! ¡Pedímelo la mitad! ¡Ah, no! ¡También no acaba! ¡También caíse en la mitad! ¡Todavía no! ¡Venga, venga, Don! ¡Ya, ya! ¡Ya se cayó una vez! ¡Se va a caer de nuevo! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué gancho! ¡Gancho al hígado! ¡Oh! ¡Ya está cansado, Don! ¡Ya está cansado! ¡Ríndese! ¡Come on! ¡Come on! ¡Lo que le digo! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Siempre me pones! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No te mido! ¡No te mido, cabrón! ¡Pero vas a ver! ¡Ay, todavía no lo tenía cargado! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Él estaba dando el especial! ¡Ni siquiera lo traía! ¡Ahora sí, ya valiste! ¡Ya valiste! ¡Uh! 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 ¡Doncillo del final! ¡Se está! ¡Óndele! ¡Óndele! ¡Ah, ja! ¡Se cayó! ¡Cinco! ¡Se ya no se levante, Don! ¡Ah, ya no se levante! ¡Le va a ir mal, demonios! ¡Está contra un peso gallo mexicano! ¡Ja! ¡Ya saben que esos son infalibles en el BATS! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya me vas a tirar, cabrón! ¡Uh! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! ¡Qué comodo! ¡Qué... ¡Uy! ¡Joder! ¡Su madre! ¡No mames! ¡Este me va a dar un putazo! ¡No nunca lo mido! ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Venga, puche Don pinche Luigi, viejito, cabrón! ¡Ven para acá! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡Gancho! ¡Gancho al hígado! ¡Órale! ¡Le pueden contar mil, señores! ¡Y se va a quedar en la lona! ¡Ven acá! ¡Primera victoria de nuestro campeonato, señores! ¡No te metas con un peso gallo mexicano, hijo! ¡Hijo! Bueno, inclusive hasta peso pesado, ya ves que anda el buen... ¿Cómo carajo se llamaba? Bueno, el gordito ese que le ganó al... Al inglés o algo así Pero venga, para que vean que tanto sé de deporte Vamos contra el... Abraza osos Este carnal se ve que tiene toda la actitud Aguas, dice Soy un matador Soy el matador Un asesino, cabrón El abraza osos Pues qué nombre tan cagado para un asesino, va ¡Ah, su madre! ¿Se puede esa indumentaria en el box? No lo sabíamos hasta el día de hoy Que si algún día soy boxeador Vergas ¿Quieres que te pegue, cabrón? ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Órale! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Pero si te estoy quitando! ¡Ahí está! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Órale, órale, pinche abrazosos! ¡Tenga! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡En el golpe! ¡Le ha comido un golpe certero! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Me falló, me falló! ¡Me falló! ¡Me falló! ¡Pero esta no falla! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Uy, cabrón! ¡Me cagué realmente! ¡Ah, rayos! ¡Ah! ¡Venga, venga, Billy! ¡Levántate! Digo, soy yo, Chad Perdón Es que tiene cara de Billy En la fotito tiene cara de Billy ¡Hijo de tu madre! ¡Que te burlas! ¡Ah, te burlas de mí! ¡Ole! ¡Ole! ¡A la lona, señores, señores! ¡Aja! ¡Qué buen golpe! ¡Levántese! ¡Levántese, gordito! ¡Que aquí es de hombres esto! ¡Esto es para hombres, mijo! ¡No te va a pegar en la panza, cabrón! ¡Ya sé que no te pasa ni madres, güey! ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo lo mismo ¡Ole, hijo de su madre! ¡Ojo! ¡Aja! ¡Señores, señores! ¡Esto ya va a perder la hora! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! ¡Señores y señores! ¡Y cuéntele! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Se quedó en el seis! ¡Oh, dale! ¡Le pueden contar mil! ¡Porque este ya no se levanta! ¡Sí, señoras y señores! ¡Otra victoria de Chad! ¡Otra victoria de Chad! ¡El Billy, así le dicen! ¿Se iba a huevo? ¡Yo no me equivoco! ¡Échame los puntos! ¡Échame los puntos que van a servir para después la calificación mundial de peso bueno, aquí ya no hay pesos este güey pesaba como cuarenta y nueve mil toneladas y yo cuarenta y ocho mil toneladas ¡Venga! ¡Vamos contra el Huracán! ¡Pistón! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 señor! Este ya es negrito o sea, ya está cabrón ¡Venga! Este güey me ha dado un putazo de volada ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buenos gol! ¡Qué buena combinación del mexicano! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Venga, venga! ¡Abra, abra la guardia! ¡Espera que venga la guardia! ¡Venga la guardia! ¡Uy! ¡Le entró certero! ¡Ya! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Espérate ya! ¡Oh, hijo de tu pinche cola! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Está loco ese güey! ¡Háganle un anti-doping! ¡Porque eso no es normal! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, qué bueno! ¡Cómo no anda esquivando este hijo de su madre! ¡Necesito el especial, pap! ¡Necesito el especial! ¡Que este güey me se va a poner bien pinche loco! ¡Vente! ¡Ándale a la lona! ¡Que busquen su... ...su protector ahí abajo en las gradas! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Pérate! ¡Ya, ya, señor! ¡Órale, órale! ¡Ándale! 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 ¡Ay, me falló! ¡Oh! ¡Me falló horriblemente! ¡Ah! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, hijo de su madre! ¡No, no, no, no! ¡Estás loco! ¡Estás muy tan loco! ¡Esquivando! 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 ¡Esquivando las balas! ¡Esquivando las balas como Matrix! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Qué buena jugada de esquivación de golpe! ¡Ya me morí! ¡Maldita sea! ¡El ganador! ¡El huracán negro! No sé si iba así, pero así vamos a decir desde ahorita. ¡Hijo de su madre! ¡No me voy a rendir, amigo! ¡No! ¡Me voy a rendir! ¿Tú qué crees que soy? ¿Eh? ¿Un rendidor? ¿No? ¿Verdad? ¡Venga, señor! ¡Venga, venga! ¡Venga! Tranquilo! ¡Todo tranquilo! ¡Aquí en Las Vegas! ¡En el Madison Square Garden! ¡Ah, no! ¿Sí está en Las Vegas? ¡No, ¿verdad? ¡Órale! 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 ¡Aguante! 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 ¡Ya abrió abajo! ¡Ya abrió abajo! ¡Ya abrió lo que es el hígado! ¡Tome! 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 ¡Demon ya se puso loco! ¡Esquivando! 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 ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, cabrón! ¡Uy, hijo de su! ¡Maldrere! ¡Hijo de tu madre! ¡No mames! ¡Te gusta, cabrón! ¡Mmm! 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 ¡Lo tiramos! ¡Está en la lona! ¡Pero viene con todo este cabrón! ¡Me viene a matar! ¡Estoy 200% seguro! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Se mareó un poco! ¡Uy! ¡Cabrón entró certero! ¡Ese no! ¡Uy! ¡Dímelo, lamita! ¡10 puntos para Chad! ¡9 puntos para el huracán negro! ¡No es cierto! ¡Yo lo perdí! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No se vale, no 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 se vale! ¡Ay! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Como este este cabrón! ¡Estás loco! ¡No mam! ¡Aquí se ve que sé un chingo de box! ¡Porque sé cuándo y cuándo no! ¡Tengo mis! ¡Ay, qué pendejo! ¡Me atraía todo pro! ¡Qué combinación, qué combinación! ¡Qué agarre, qué fuerza! ¡Venga! ¡Le va a entrar este! ¡Le entra otro jab! ¡Le entra un bajo! ¡Le entra otro! ¡Otro jab! ¡Otro jab! ¡Papá! ¡Ya dáselo! ¡Dáselo! ¡Toma! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tirado! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No mamá! ¡Se levanta como si nada! ¡Vale, hijo de su madre! ¡Perece, perece! ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Le quise contestar! ¡No pude! ¡Es que estás cabrón, hijo! ¿Cómo te contesto eso? ¡No! ¡No tienes la toalla, güey! ¡Todavía podía! ¡Todavía podía! ¡Demonios! Así muy cabrón, ¿verdad? ¡Dímelo, lámitas! ¿Cómo quedó? ¡Diez puntos para el huracanero! ¡Nueve puntos para Chad! ¡Quedó fuera! ¡Quedó fuera! ¡Por un knockout técnico! ¡Decía ahí, eh! ¡Knockout técnico! Vamos a seguir con esta serie, muchachos. Nos vemos en el siguiente... En la siguiente entrega de esta serie. Nos estamos divirtiendo. Estamos metiendo unos buenos cates. Y nos vemos en el siguiente. Bye.